A todos saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-70 para hoy 14 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovechan el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más del premio y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio, pues con Gana Gana ganas más. Y el número ganador es 0, 6, 6, 4, 0, 6, 64. Repetimos el número ganador, 0, 6, 64. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. ¡Gracias!